Clor a ti, mi Dios, clor a ti, lo grande de tu amor es para mí. Me diste un salvador, Cristo Jesús, clor a ti, Señor, clor a ti. Gloria a mi salvador, Cristo Jesús, Él es el van de vida para mí. Su vida dio por mí, allá en la cruz. Clor a ti, Señor, clor a ti. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Te entrego a ti mi ser, mi corazón. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Venirme, dices tú, con tierno amor. Lo oro a ti, Señor, lo oro a ti.